Rafael Siles expone óleos de Santa Cruz en la recoba hasta el 30 de marzo... ...una mirada al Santa Cruz antiguo que nos acerca hacia los edificios... ...y monumentos más emblemáticos. Trae a la memoria un Santa Cruz que ha ido desapareciendo poco a poco... ...pero el que tenemos un cariño enorme, ¿no?... ...y del que los vestigios que van quedando... ...se convierten en pequeñas joyas que tenemos que preservar... ...y dentro de esa preservación en la memoria... ...está la obra de don Rafael... ...si no fuese por eso, probablemente... ...muchos de nosotros no, en el futuro no conoceríamos... ...qué ha sido de este Santa Cruz... ...es una obra compleja de hacer... ...porque se trata de rellevar fotografías a la realidad... ...o sea, a la pintura... ...y eso, que era uno de ustedes, necesita un montón de... ...primero de talento, y luego de trabajo, tiempo y horas... ...y eso es complicado. Tiempo. Y le quiero agradecer a don Rafael que haya pedido la sala... ...la Comisión de Artes Plásticas que tenemos... ...que es quien designa las obras que se exponen en Santa Cruz... ...pues, lo vio muy a bien tenerle a usted... ...y agradecerle la presencia de don Ramón Trujillo... ...en el acto. Soy Rafael Siles Milena... ...nacido y criado en el Cabo... ...entonces, hace tres años y algo... ...vi unas fotos antiguas... ...de mi querido Santa Cruz... ...y yo siempre he sido un enamorado de mi... ...de mi isla y de mi pueblo, de mi barrio... ...entonces, como se me ha dado un poco el dibujo... ...pues, he intentado plasmar todo en él... ...cada vez que he visto una foto de aquella época... ...antes de que yo naciera, creo... ...pues, sí, lo he intentado y... ...y me ha salido... ...he tenido la suerte de me ha salido... ...y he tenido la suerte de conseguir... ...de conocer a todos estos señores... ...y señoras... ...y hasta la fecha me ha ido bien... ...después de mi jubilación... ...mis tres hobbies... ...cuatro... ...la familia... ...la pintura... ...y el ajedrez... ...y rodeado con unos tertulianos... ...de calidad... ...incomparable... ...yo los llamo... ...yo los llamo el... ...la enciclopedia viviente... ...y están llegando ahora mismo... ...mis compañeros de pintura... ...con... ...la profesora... ...eh... ...que tiene mala uva... ...pero bueno, es buena persona... ...no, no, no, no... ...es una gran persona... ...pues eso es todo amigo mío... ...muchas gracias... 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 ...muchas gracias...